¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Benjota. Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión te traigo cómo solucionar el problema este de conexión de redes o el problema de que no tengo internet en mi computadora, para más fácil, ¿no? Bueno, el problema es este, nosotros nos metemos a una página comúnmente en Google y vamos a escribir aquí, no sé, YouTube, YouTube, me quiero meter a YouTube, se queda cargando, 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 nunca carga, nunca carga y hasta ahí se queda, porque nuestro internet no es que esté lento, o como ven, dice, no se puede acceder a este sitio web, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dirigirnos aquí al icono donde tenemos el icono de Wi-Fi o del conector a la red en este caso yo tengo las dos tarjetas, tengo una tarjeta de red inalámbrica y tengo una tarjeta de red, pues que es vía Wi-Fi, digo Ethernet, perdón vamos a dar clic derecho en abrir centro y recursos de redes, vamos a ir en cambiar configuración del adaptador y aquí vamos a escoger la red en la que estamos conectados, por ejemplo, si yo estoy habitualmente conectado por Wi-Fi y me pasa lo mismo, pues vamos a dar clic derecho en propiedades, vamos a esperar que se abra esta ventanita vamos a ir a protocolo de internet versión 4 TCP, IPv4, vamos a ir en propiedades y vamos a poner los siguientes números esto estará así por defecto, van a tener que seleccionar aquí esta pestaña que dice usar los siguientes direcciones del servidor y van a poner 8, 8, perdón, me salto uno, 8 y 8, ok, simplemente van a dar aquí clic abajo y van a poner 8, 8 y 4 y 4 esa es la configuración que van a ustedes a poner, en este caso yo estoy conectado ahorita, ahorita mismo estoy conectado por vía Ethernet así que vamos a escribir la misma configuración, ok, vamos a escribir aquí 8, perdón, borrar 4, 4, ok, listo, vamos a dar en aceptar vamos a cerrar y podemos cerrar ya esto, ok, podemos cerrar ya todas las ventanas, vamos a tratar de acceder otra vez a YouTube por ejemplo aquí vamos a poner otra vez YouTube, ahí está, vamos a dar un Enter vamos a ver si ahora sí nos carga y voilà chicos, miren ya nos cargó la página de internet y así que bueno pues espero que les haya gustado no olviden pues suscribirse al canal para traer más tutoriales ya estamos más de 2.000 suscriptores y yo sé que esta comunidad puede llegar a muchos, muchos más no olvides suscribirte, dejar una manita arriba y bueno, este video cabe recalcar que es un remake de un video que ya tenía hecho en el canal así que bueno, pues espero que les haya gustado no olviden dejar sus likes, su manita arriba, suscribirse al canal y compartirlo con ustedes adiós gente